El Centenario de la UNAM 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 ¿Cómo empezó esa vocación por escribir versos, por insertarse en esa traducción maravillosa de la poesía mexicana? Bueno, yo no creo que la UNAM una niña que piensa que se esté interpretando en ninguna aparición, sino que de repente descubre que los textos más humildes, como las pavas, o uno de esos, ¿me compongo? Sí, y ahí uno tiene otra función en la parte de comunicarnos, y imagínense lo que quiero esperar para cuando ustedes han sido niñas o niñas, de repente ven con una danza de las palabras. ¿Ahora mejor? Trataré específicamente, yo ya no quiero presentarme al público porque tengo un problema de la vista y del hablar. Es decir, que cuando ustedes son niñas o niños, que esas palabras cantan, bailan, rinman, yo creo que es un desenvolvimiento muy grande para cuando uno es pequeño, y le gusta oírlo, incluso piensen cómo se adormece a un bebé, no siempre es con un ritmo, y después con gran asombro, ven que ella o él pueden hacerlo también, si quieren de manera muy torpe, y que ahí es donde se origina ese gusto, por la palabra remada, por la palabra rinmica, que es un tono, no de seres especiales. Yo creo que todo el mundo lo tiene, pero que se va a hacer uno, que es sustituido por cuestiones prácticas, y muy pocos y muy pocos lo llevan hasta la juventud, después hasta la madurez, ya no digamos hasta la vez. Yo creo que, pero no quiero hablar demasiado, que yo no tengo tiempo, y yo quiero estudiar en esos lugares, de cómo no comenzaba el mismo, cómo comenzaba el México. Yo creo que comienza para mí, en el convento de Tlatelolco, el convento de Tlatelolco que hacen los españoles para una síntesis que nunca llegó a darse, por desgracia, entre la cultura española y la cultura indígena. Entonces aparece un personaje, un historiador llamado Francisco de Alba, que es 38, ni siquiera lo se pronunció en él, que era el nieto de El Salvador. Entonces el nieto de El Salvador ya traduce los poemas de su abuelo en líneas, la forma que acababan de inventar los poetas españoles Garcilaso y Freyón y Tlatelolco. Pero eso ya, entonces, sale perfectamente donde la verdad es la clase de historia. El convento es suprimido, porque dicen, estos indios en muy poco tiempo aprenden muy bien el latín, meses, y empiezan a corregir el latín a los profesores. Entonces mejor vamos a quitar esto. Y se queda con una gran posibilidad que no fue directa, auténtica, síntesis, cultura de la vida. Esa es mi teoría sobre la poesía, la poesía de Tlatelolco. Bueno, oigan esto que les va a conmover a ustedes jóvenes que seguramente algún día han visitado el mar y han tratado con los niños de hacer un castillo en el mar. El día que cumpliste nueve años, dice José Emilio Pacheco, levantaste en la playa un castillo de arena. Sus fosos comunicaban con el mar. Sus barrios hospedaron la reverberación del sol. Sus almeñas eran incrustaciones de coral y reflejos. Una lesión de extraños se congregó para admirar a su obra. Veía sus panzas comidas, yo veía sus panzas comidas por el vello. Las piernas de las mujeres mordidas por prendas, noches y deseos. Saciado de escuchar que tu castillo era perfecto, volviste a tu casa lleno de vanidad. Han pasado doce años desde entonces y a menudo regresas a la playa, intentas encontrar restos de aquel castillo. Acusan el flujo y el reflujo de su demolición, pero no son culpables las mareas. Tú sabes que alguien lo volvió a patadas y que algún día el mar volverá a edificarlo. ¿Qué Medicine fue que se les da quien le ocurra con el yendo? ¡Jejejeje! ¿Te parece un tecno espantoso? ¡Jejeje! Cuando escribió ese elemento te puso la UNAM. Sí, tiene 24 euros de gente. No está, para nada. Se lo pasaba. ¡Jejeje! ¿A usted les conoció o no? ¿Nos conoció? Me dales nada. pero es pero como ven es modesto en el sentido pero bueno vamos a una pregunta fundamental vamos de atrás para adelante fíjense esto les va a interesar a todos y sobre todo al maestro José Emilio Pacheco un tema fundamental en tu obra es tu relación tan estrecha en ocasiones incluso ambivalente con la Ciudad de México con México y en especial con la Ciudad de México buena parte de tus cuentos transcurren en la Ciudad de México desde su primer libro hay cuentos sobre el parque hundido etcétera de la que por lo demás es personaje central batallas en el desierto incluso a esa relación tan particular le dedicaste uno de tus poemas más admirables creo yo alta traición no no mi patria dice José Emilio Pacheco su fulgor abstracto es inasible pero aunque suene mal daría la vista por diez lugares suyos cierta gente puertos bosques desiertos fortalezas una ciudad deshecha gris monstruosa varias figuras de su historia y montañas y claro nos diría Daría la Vida por tres o cuatro ríos ¿qué da sobre México para José Emilio Pacheco? me puedo decir que es perdón que ese poema que tiene no sé por qué le sacan todo ese poema no había nacido nadie ahora que es de 1966 lo puedo demostrar lo que está publicado en la revista de la Vida no es cuando es una reivindicación y sale en el libro de 1909 que se llama no me preguntes cómo pasa aquí pero esa ciudad espero no estar fichándole en la sala esa ciudad que nos parecía deshecha gris y monstruosa que era un paraíso comparado con el auténtico horror de 2010 que yo no sé a dónde va es un espanto pero pero esa ciudad sigue samando como dos no creo no creo que ya no creo que ya que ya que ya que ya no creo que ya no creo que ya aparte ahora una cosa que no quería mencionar porque me tiene muy triste en mi yo no quiero crear fama de pesimista por eso podemos hablar de otro tema del que yo quisiera defenderme de los recicuestos no ver la desunción de veractividad que si vamos a casa ya no era ya no era la muestra ya no era la muestra pero la casa se no está pero destruida no es entonces si es algo muy serio lo mismo que había pasado con el terremoto porque una cosa es hablar políticamente del polvo de la ceniza y la ruina y otra cosa es verlo auténticamente como ocurre esa entonces pero me siento es que la ciudad de tres jóvenes vean como va retirando uno constantemente por ejemplo para mi una limitación terrible es ya no poder cruzar el metro cruzar los seres veales poder subir al metro poder oír lo que la gente decía poder atravesar no había después ahora simplemente no puedo subir es algo verdadero uno sabe que va a llegar pero ustedes no piensen en eso también me parece abominable o en experiencia que ustedes también van en la gestión no sabemos nada vivan al día espero que no obtengan y que cuando lleguen a esta edad ya la gente está adelantada y no habrá ningún problema me parece odiosa la actitud del viejo que empieza a hacer las agristencias a los jóvenes como un hijo me dice quisiera que hubiera unos consejos yo no siempre digo nosotros siempre ustedes me dan consejos a mí intercambiamos consejos porque mi experiencia no sirve de nada mi experiencia ocurre en un punto que yo no existe para qué si alguien nos ama desestado su amor a la Ciudad de México, por otra parte, es Emilio Pacheco. Digo, para mí Batallas en el Desierto es un libro clásico, es un libro que me permitió encontrar una Ciudad de México efectivamente nostálgicamente perdida, pero de alguna manera yo sí le diría, bueno, tu relación más estrecha con esa ciudad es de niño, ¿cómo es esa ciudad para ti desde niño? Porque ya sé que cambiaron, ya sé que, bueno, todo lo conocemos, pero ¿cómo es esa relación de niño con esa ciudad? Bueno, no, pero yo, perdóname si aparece, si no en ese momento, yo cogí un tema, pero era de nostalgia, yo no pienso que sea, nostalgia es que desde el momento en que me era vivió ser en la Ciudad de México, en el día de hoy, yo que fui a Pizarro, perdón, que nostalgia es hacer un pasado de world being, miren qué encantadora ciudad, que venitas estas calles, su universidad es, no, 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 la nostalgia no existe, yo estoy a favor de la memoria, de que no se olviden las cosas, no de decir que fueron mejores, de la ciudad de la ciudad, pero no tenía ningún, ningún punto de comparación, no es que me pareciera bien o mal, y bueno, tenía cosas agradables, los tranvías, los míos, pero también era racionalmente terrible, y muy violenta, no creamos nada más, claro, nunca hemos llegado para los tiempos de ahora, pero no se puede idealizar ningún pasado, y mucho menos en la Ciudad de México, siempre es el régimen, esa carrera de misión, entre los muy pobres y los muy ricos. ¿Y dónde vivías o en qué colonia vivías? Bueno, yo vivía siempre vivía en la colonia de Roma, existe la casa todavía, en Zacatecas 76, que no sé por qué, con una tratada por el transporte, pero se salvó, porque ya estaba en la zona, porque la re hicieron, sin embargo, no, es la casa, no es la casa que describe la tratada de Soledad, no sé, pero es una ficción, pero siempre viví, y después viví en Gordesa, donde siempre viví hasta ahora, decíamos que cuando menos no somos corruptos, porque seguimos viviendo y viví en las casas que viví hace 30 años. Esta es una prueba, verdaderamente, no sólo de que no somos corruptos. De la casa sí, porque no lo puedes ocultar. No, no lo puedes ocultar. Como decía el maestro Luis Rius, mis paredes heridas, ¿cómo voy a cambiarme de casa y voy a abandonar mis paredes heridas? Bueno, en contra de, en contra de, a favor del nostalgia, que mis paredes heridas eran de un barrio de clase media, de una casa, de una casa muy, muy clase media, pero ahora es espantoso, por la basura que dejan en la esquina. Esa casa está invadida de ratas y de la que me hubiera hecho todo el clico. Y ni en casa, ¿no? No, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que fue allá, es que mi niña, es que diría un texto muy clásico en un año值 años, no? ¿Por qué? No, ¿es que la cuestión? ¿Está bien? Bueno, es una pregunta que siempre nos hemos hecho. Realmente, y de Rocío Emilio quería aclararla desde el principio, no eres un escritor apocalíptico, yo luego explicaré por qué, no eres un escritor escéptico no eres un escritor que de alguna manera al contrario, yo creo que si a José José Luis Pacheco es un escritor que nos alienta que alienta a los jóvenes que alienta a continuar y así alienta alienta a no cerrar los ojos ante todos los ojos en la vida y que no vamos a aprender a vivir, es inútil no querer hacer uno siempre viene bueno, también es una defensa a mi no me pasa en mi casa nunca se lo voy a inundar puedo tener que me voy a inundar porque hasta hace poco yo no vivía en un barrio detrás de mí las inundaciones eran en Medellín no, pero eso hay como una justicia de la naturalización que por primera vez que yo recuerdo ha sido afectada con mi trabajo y llegaba no sé si tienen idea de una casa de verano en Pacha de un mundo viviente que no había la zona y entonces subí el agua pero subí un escaloncito y ya no entraba en la casa y ahí no podemos tampoco dejar de mencionar todo lo que significa que ha significado a otras hechas la violencia la violencia que ha atacado al pueblo y de alguna manera y él decía barra de cosa que cuidado porque eso se va a extender es un granza ¿no? ¿tú consideran eso? bueno, yo opino que yo lo dije no me ha... no me ha... no me ha pasado porque usted es mucho menos yo no tenía la menor idea cómo voy a adivinar lo que iba a pasar en México si no sé qué va a pasar ni siquiera a ver el gozo de la noche pero sí existía mucho en este problema de la violencia y todo el mundo decía pero qué pesimista qué apocalíptico jajaja no creo que en ese caso pero bueno pero tampoco puedo decir ahora bien ahora bien me tiene que reivindicar porque quedé como un inocente ante todo lo que pasó mis advertencias más pesimistas son un autor del niño de alguna manera vino de mucho tiempo atrás o sea ahora casi podríamos confirmar que buena parte de todo este de alguna manera de profecías que nuestro como decíamos Ibaes nuestro profeta José Emilio Pacheco en ese sentido entonces estamos comprobando algo que este debería decirlo tú nos dijiste hace mucho tiempo sobre todo en tus artículos periodísticos bueno es más yo tengo la suerte de José Emilio de haber hecho alguna sección como se llama el inventario de la mala cultura y ahí ya muchas veces señalaste el apocalipsis que viene fue pensión como decía el día del elector pero yo no creo que sea mérito mío yo quisiera haber sido el público ¿cómo? es que mérito es de la literatura así que ahora hay una corriente muy fuerte por darle a el público con el premio que no se pasa no se pasa entonces que es la literatura la que tiene esa capacidad de captar la verdad social y que no depende por supuesto del autor y de la doctora si dependiera pero haría una profecía cada semana me acuerdo en particular una cosa cuando en el momento de aria hubo una una protesta de los integristas musulmanes donde llegó al gobierno de la región una tendencia que no le gustaba y empezaron a hacer unas matanzas muy cortas horriblemente crueles por ejemplo envolver en los intestinos en las tripas de una persona las cabezas cortadas y yo dije yo escribí y a mi me aterra esta que tenía un lado para que nunca podamos llegar a México a estos niveles de prioridad y salir no sabes cómo saber que eres un ignorante no sabes dónde es la cultura árabe es totalmente distinta a la mexicana eso nunca pasa conmigo yo conozco muy bien cómo está la cosa en que habla de la milita pero ahora la puede decir ahora no fue que yo me diera cuenta simplemente el que no lo que pasa a la fe y que termina ha sucedido vivimos en un mundo en nuestro querido y gran poeta de alguna manera ha adivinado y ha visto y dentro de los ámbitos que nos ni modo atocinan aterran no podemos escapar a la televisión y hay un poema que dice apocalipsis de la televisión por la televisión por televisión apocalipsis apocalipsis por televisión fíjense cómo se acordó de el título trompetas del fin del mundo interrumpidas para dar paso a un comercial el número yo se detecté y yo les juro que el 11 de septiembre había un corto para pasar los anillos de condón y de cancón y la publicidad y el mercado fue el nuevo y si te vas a dar esto era lo que no si esto era para el patrocinio de porque además todos vimos la caída de las torres en el por televisión claro y este es anterior anterior pero no yo decía bueno yo agradezco muchas veces pero para quitarme cualquier pretensión de que decía porque eso ya me tocó ya ya me habías tenido que experimentar y yo estaba bueno que tuve que romper la sección en 1934 muy lejano para ustedes pero no es de la caverna en 1934 no digamos que no había internet no había ni siquiera fax había que matar el artículo por telix y sería carísimo y sería lleno de roves entonces yo le dije que Ignacio no voy a poder sorprender esto porque decía muchísima falta porque salen de tal cantidad de ratas que no valen la pena pero entonces yo estaba como profesor de la universidad de todo el mundo y en Canadá el profesor de la universidad de todo el mundo era una persona que fue famosísima yo quisiera levantar la mano pero una el director más famoso del mundo quien ha oído hablar aquí en esta sala de Marshall de la universidad matrúca mejor que en Estados Unidos mejor que en Estados Unidos el marrilla de la universidad de la universidad bueno en ese gran punto de vista de los medios y todo entonces hay esa institución en las universidades norteamericanas que se llama el factor de Trump que es un lugar de los cargadores de las universidades y yo con mucha pena porque era el total extranjero pero hacer provecho visitar que tenía acceso hasta de Trump entonces una noche una noche En el caso de la vida, Macrión acababa de regresar en un congreso que organizó Televisa en Acapulco, y se enteró, ah, me dice, usted es mexicano, sí, yo acabo de venir de México. ¿Y qué le pareció? Dice, no, no me pareció. A mí me da terror en lo que va a pasar en México. ¿Por qué, señor? Como maestro no es lugar. Porque tiene publicidad de primer mundo, o sea, se ofrece por televisión los mismos de los otros en el primer mundo. A uno de los países más cómodos de tener. Eso solo puede producirse en una realidad extrema. Así es que haga lo que pueda y decir, bueno, yo no puedo hacer nada, porque eso fue una buena, una buena profecía, ¿no? Como, como, ya, ¿cómo andamos? ¿No, ya? Ya no sé por qué le estamos. ¿Y por qué no te hagan eso? No, 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 ¿cuántos son ustedes desesperados? Ustedes que han esperado lo que abran a José Emilio y todo, y que hemos estado tan verdaderamente ansiosos de que ustedes... José Emilio, es la primera receta. Yo, por nuevo. Así es que, ¿quién tiene la subida? A ver, ¿cuánto podemos responder? Bueno, yo creo que se subió. Yo creo que se subió la luz, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene la subida? Ya, ¿qué? Bueno, pero, yo quiero, en este homenaje a José Emilio Pacheco. Ah, ¿no? Gracias. Bueno, por estar contigo. ¿Ven a ustedes que nos permiten? No, yo sí quiero nada más, para que lo recuerden, lo lean, es el mejor, ahora sí, homenaje a un escritor levo. Yo quiero simplemente leerles rápidamente mi pueblo por el lecto de José Emilio, a quien me jacto de haber leído. Oye, Mario Barnabas, me decía que fuiste el primer escritor mexicano, pues sí, yo. Eso me decía Mario Barnabas. Pero bueno. Eso sí me da mucho gusto, porque es un poema de 10 años, de ese 74, de Canadá. Y a mí me gusta que no, que se fije, que se fija en él. Yo lo he difundido por favor. ¿Se agradece? Yo lo he difundido y además les confieso una cosa. En estados de depresión siempre lo releo. Ahí donde ven al maestro de la coca lichis y de la profecía de suelo, pues también escribió un poema que nos alienta, que nos da sentido a que nos levantemos de la cama. Fíjense esto. En la madera que se resuelve en chispa y llamarada, lobo en silencio y humo que se pierde, miraste deshacerse con sigiloso estruendo tu vida, y te preguntas si habrá dado un valor, si conoció alguna vez la forma del fuego, si conoció alguna de las formas de... Es que se lo pasaron... Si conoció alguna de las formas del fuego, si llegó a arder e iluminar su llama. De otra manera, todo va a ser humano. Humo y ceniza no serán perdonados, pues no pudieron contra la oscuridad. Tal leña que arde en una estancia desierta, o en una cueva que sólo habitan los muertos. ¿Qué poema? Perdón que se los diga, pero yo lo tengo entre mis grandes, grandes poemas. ¿Qué es el poema de paz? No, pero ¿qué poema de paz? Este libro se llama... Un libro que se llama Isabel Sánchez de Diva es el libro de Canadá. Entonces, ¿cómo? Así como para los canadienses y los norteamericanos, los que se vienen a México, venían a México antes de la violencia, porque lo que parecía muy exótico era el calor y la arena y las playas. Para mí lo que me resultó totalmente exótico fue la nieve y la chimenea. Yo no lo veo, nieve de chimenea. Y así ya no... ¿Ya te voy a pasar más? Sí, ya. Pero también ahora vamos a hacer esperar a... 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 No, pero no van a pasar a las preguntas. ¿Ya estás? ¿Ya estás? Yo seguiría indefinidamente... Yo seguiría indefinidamente... Yo seguiría indefinidamente... ¿Ustedes? ...leyéndoles por Juan José Emilio, por Juan José Emilio, de todo lo que nos ha dado, de toda su... su literatura, que con suerte la tenemos, pero parece que tenemos ya poco tiempo para poder... Ah, pero el tema de lo que comentábamos... A ver, no, que... No es una amenaza, pero recibí... Hoy recibí el mayor elor de mi vida y el más bonito. Que mucha gente me ha felicitado, me dicen, me encantó su discurso de ayer, qué valiente y qué bien escrito. Y yo, pues, yo no le digo mi discurso. ¿Qué le parece la versión de Café Tacuba de las guardañas en el desierto? Como que me gusta mucho, y estoy muy agradecido, porque no tienen idea de la cantidad de personas que han leído el libro gracias a Café Tacuba. Ninguna. Un director, un director joven, muy joven, peruano, muy bueno, de muchos en España, que se llama Santiago Rocán Lloro. Me dice, yo conocí el libro sobre Café Tacuba. Y me dice que se había ganado mucho dinero. Yo no he cobrado un centavo. Y los de Café Tacuba muy amables, y no los conozco, por lo menos que es que... Me dijeron, me invitaron a cenar, esto me ha faltado varias veces, no le van a ver. Me invitaron a cenar cuando nos coincidimos en Querétaro. Y dice, ven al concierto, y al terminar el concierto, ya tenemos un restaurante que nos están esperando. Yo estaba como si iba a estar. ¿Te lo conté eso? Sí. Sí, bueno. Entonces, en la plaza de Toros de Querétaro llenan de jóvenes como ustedes 30 mil o 40 mil. Y en una esquina, dos cabecitas blancas. Pero tuvieron tanto éxito que tuvieron que salir en unos cubos escondidos. O sea que, no hubo oportunidad de conocer a Café Tacuba, bueno, conocer a Bertholdín, pero sí les agradezco mucho. Y lo que más me asombra es que son las canciones de los argentinos, pero lo que más me asombra es que el rock, el rock, algo, como si todo mundo me había ido, como si todo mundo estuviera mirada de lo que se trata, ¿verdad? Bueno, bueno, aquí, es que estamos en ese... Así sí, creo que permite hablar que usted se le entrevistó de veras, es impresionante. Si escribiera una novela acerca de México actual, ¿qué tema le gustaría abordar con mayor pasión? Alas de la facultad de FCP y Yese. Bueno, ya está la verdad, qué bonito, ¿no? Si escribiera una novela me gustaría enfrentarme no solo al fenómeno, sino a la enigma de la violencia. pero me temo que yo ya no tengo ni las fuerzas ni los conocimientos, eso ya le corresponde a la generación de ustedes, ¿verdad? Pero, a partir de... híjole, de la placa similar. No, no porque yo no me conocí, yo no conocí a otro México porque esto era impensable. Claro que puede ser antecedentes, ¿no? Sí, claro, pero fíjate, ¿cómo le pido eso? ¿Cuál debe de ser el rol de la universidad y de sus estudiantes en la constitución pro deseable y probable? ¿Qué nos puedes decir? Eso sí, no sé, me gustaría saber, poder ser, dar consejos de un laboral que yo supiera cómo mejorar el país. Bueno, ¿y la universidad? Bueno, ya sí, yo creo que ser muy crítico, pero no solo muy crítico, sino también muy autocrítico. Pensar que un deber muy grande es hacer bien lo que está haciendo, estudiando, tratando de prepararse lo mejor posible y eso es responder. Porque la una cosa que nos olvidamos es que estamos aquí porque ese pueblo mexicano al final ha pagado nuestros estudios, es el que nos ha permitido estar aquí. Yo a eso sí me siento muy responsable, yo que devolviera aunque sea mínimamente. Pero dicen, bueno, yo que les debo, es que les debes que en una torpilla pagan un impuesto que nos permite cobrar nuestro apoyo. Perfecto. Fíjate, hasta que bonita, ¿qué ha significado para usted el hecho de pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de México? Qué buena pregunta. Bueno, ha significado todo y me asombra que apenas ahora te doy cuenta porque aparte de lo que dice que es el primer título de la Universidad de la Universidad. Bueno, hice esta colección de la Biblioteca de la Universidad de la Universidad. Durante bastantes años el programa de inscribirse. ¿Cómo les hablo de un programa que no pueden haber oído porque estaba a miles de años luz de su nacimiento? Ayer recordaba, por ejemplo, con Mario Vargas Llosa que en el año 62 llega un joven escritor mexicano a México. Claro, ¿a dónde va a ir? Ahí se encuentra la Universidad. Y entonces a Rosario Castellano le hacemos una primera entrevista a ese joven peruano y habla de que tiene una novela muy larga que no sabe si podrá publicar en su país y que lo ha matado a un concurso de una sexualidad. Y la novela se llama La obra de Alejo y que va a ser resolero peor. Y así la se marquen, así fuentes de... Bueno, aquí se explicó el primer cuento que se llama que se llama Instagram. ¿No? Yo lo publicé. No. 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 Sino. Y además que se encuentra inmediatamente en revés. Lo de esa redacción y entonces se troca lo que es de títulos. Ponga el texto y me puse los cintos no le gustó, se lo quitó ni le puso el solcito pero eso no es y usted conoció la gente con él yo nunca digo Mario me dice este tipo, que los va a haber conocido está mintiendo es una cosa de importancia simplemente le da de ser contemporáneo afortunadamente aquí que no me estoy que no me estoy donando bueno, pero después de que conocemos que André Kidd rechazó nuestro tipo perdido y sabemos que a García Márquez rechazó Carlos Barral sin soledad bueno, no, el que rechazó esto que yo pienso pobre señor, no todos los equivocamos también pienso que habría que crear un premio que se armaba a Guillermo de Torres Guillermo de Torres y era el director editorial y el director de Rosada entonces creo que el récord de Guillermo de Torres es insuperable rechazó residencia en la tierra de Pablo rechazó y rechazó y rechazó y no solo eso no, 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 no rechazó y le mandó una carta y le mandó a decir señor García Márquez dedíquese a otra cosa porque no tiene como salir yo tengo unos errores tan ridículos y grotescos como los de Guillermo de Torres que hay que saltar cuando todo sale pero cuando menos no ha sido por mezquilar no ha sido por negar de nada si no he dicho en el año de 1970 yo juro que los grandes de las editores mexicanas no han sacado y no pueden pero mejor eso que decir este bueno gracias compañeros porque de veras usted tenía que haber hecho una entrevista no yo pero qué qué maravilla de preguntas fíjese esta pregunta que la verdad es que tenía que haber hecho yo y ahora sí yo también hace poco semillo digo bueno qué barbaridad qué bueno que atiende uno tanto de los hombres no y yo que soy profesor ahora quien me ha dado mis alumnos y todo siempre digo que el privilegio mayor es convivir con ustedes y aprender de ustedes fíjense qué buena pregunta no tiene el nombre de quién la hizo pero parece buenísimo José Emilio Pacheco qué libros lo han acompañado durante su vida para ver qué libros lo han acompañado durante su vida este suyo o alguien más tiene el nombre y pero qué libros son tuyos veces de cabecera di unos tres libros que han estado contigo que han estado contigo a lo largo de tu vida más o menos es difícil es como cuando le perdón para ayudarle cuando le preguntaron a Oscar Coy oiga díganos los diez mejores libros de la historia de la literatura dijo perdón pero son los que dos siete apenas pero tiene una compañía ¿qué libros ya se junta tres, cuatro miserables? puro lugar común la Biblia la Biblia por reír de la historia y la Biblia de la trascendencia es posible conseguirla no sé no tengo no tengo Yo, en realidad, no puedo contestar nada teórico, nada abstracto. Yo soy una persona de cosas prácticas. Puedo contestar esto, pero aplicado en algo, sobre una flor, sobre una piedra. En abstracto no sé nada. Bueno, pero es tarde, porque también es otra muy buena. Sí, pero son buenas, son buenas. No, no, las preguntas son buenísimas. Como crítico de sí mismo, ¿cuál considera su obra mejor lograda y por qué? Sí, uno nunca debe, puede ser, ¿qué? Bueno, puede ser, pero también es otro lugar como, ¿cuál considera su obra mejor lograda la que usted es cliente? No, siempre, no, lo que sería interesante es preguntarles a los jóvenes, ¿de cuál consideran? Lástima que no. ¿Qué significa, poesía o poesía? Bueno, no lo indica. Ah, dice algo personal detrás de sus poemas. ¿Puedes estar muy disfrazado? Por supuesto, pero no puede haber nada que no sea personal. Sí. Ahora, esta sí es muy complicada, pero pues, el señor, lo sabemos, los años traducidos sobre este tema. Dice, de alguna manera, podrá tener solución lo de la contra, así como en nuestro país. ¿Vas a decir, no, sí? No, digáme. Por lo pronto, por lo pronto, los crámenes seguidas se echan y pasan bien diciendo que son libres cruzables, que no sé nada. Yo creo que la legalización, es decir, yo pienso en lo que pasó. Lo que pasó en los Estados Unidos, yo lo único que puedo aspirar, yo no sé cuál es la solución, pero a lo único que puedo aspirar es a que disminuya la sangre, a que disminuya la frontera. O sea, pasó en Estados Unidos, se legalizó el alcohol, y disminuyeron, y después se volvieron ánceres. Sí, pero en ese momento el problema es una prueba. Y la guerra está perdida. La guerra está perdida, ¿cómo está perdida que la guerra de Herá, como se perdió en los franceses la invasión de México, no se puede combatir por medios regulares, con un ejército regular, lo que no es regular ni excepcional. O sea, los franceses, los franceses en México, en los sesentos, en el año pasado, los norteamericanos unirán, pueden ocupar un lugar y decir, ya que nos vamos. Sí, pero en el momento en que los desocupan, ya lo recuperan nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué mi identidad entre ese enemigo y los campesinos, los cultivadores? Si hay apoyo, ojalá, no hay forma de decir eso. ¿Verdad? Pero son dos preguntas muy distintas. Ya no quiero ser el... Yo lo que no quiero es decir, yo no quiero hablar con eso. ¿Por qué? Ya no quiero hablar con eso. ¿Por qué? Porque la política lleva la muerte. Yo no quiero que nadie muera por mi culpa. Porque no es uno. Uno se arriesga. Uno no se arriesga. Uno mata la muerte de los dinámicos y de las circunstancias. Entonces hay que tener eso. Bueno, felicidades por todas las preguntas. Esta es buenísima. ¿No dice? Voy a tener así. Gracias por su participación. Voy a estar aquí. Gracias por haberse compartido con ustedes estos momentos cuando me estoy soltando encontrar. Fíjense, está que buena pregunta es. Entonces, dice, la escritura es un infierno. Como dice Tomás Egovia, yo no soy el 17 de Tomás Egovia. No me importa, capaz que nunca lo digo, pero no me importa. Ahora ya quiero hablar. A Tomás Egovia le dijo que escribir es un infierno. Por lo pronto, para mí es lo más ambicioso que puedo hacer en la vida. Y sin embargo, como dice mi maestro Gonzalo Celorio, Odio escribir, pero qué maravilla ver escribir. Yo pienso de un diario que dice, dice, la vida es horrible. El mundo es un infierno, la gente es malicina. Todo va a ser mal, vamos a la desgracia, a la enfermedad, a la muerte. Pero si viene un punto de caída materno, yo dice, de rodillas. Bueno, pues entonces la pregunta es, en ese sentido, es muy aguda. Porque dice, la escritura es un infierno que dice Tomás Egovia, o implica cierto placer, como se traduce en el ejercicio escritural de Seminio Pacheco, porque Seminio Pacheco tradució un gran gusto por la escritura. A ver, es un libro. Es como decir eso, la vida es maravillosa, pero es muy maravillosa, es terrible. Claro, es muy placentero decirlo, cuando las cosas no están saliendo bien. Pero cuando salen, no hay. Es como decir, dormir es un placer en la cultura. Son historias. El problema yo creo que es que son las dos cosas, que una va ligada con la otra. Y no podemos decir, solo es para eso, solo es para la vida también, ¿no? Ah, la vida es para el seato, para el seato, la vida es para el seato. Esa es la primera, la necesidad de todo el mundo religiano. Ya va. Esa es la primera, la necesidad de todo el mundo religioso. No es tan amable. No es tan cansado este año. No, porque se nos dit. No, no, porque se nos está feliz, es un. Es que no es terminando. No, es que, es que de verdad, los muchachos han sido tan inteligentes en sus preguntas que aquí ni una, que perdón. No, 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 esta ha sido buenísima, fíjense esta, que aguda, a ver, vamos a ver, lo que pasa es que a veces la lectora no se entiende bien. Dice, ahora en la celebración del escenario de la UNAM, que finalmente ha prestigado a niños de jóvenes, ¿qué opina usted del trayecto de la educación en esta universidad? ¿Cómo ves la educación? No puedo, creo que tengo un libro. A ver, ¿cómo ves lo que está sucediendo en cuanto a la educación en México? O sea, ¿cómo ves el trayecto, lo que hemos avanzado? Es que permítanme decirles que de los campañas de armonitización que hizo José Vasco Celos, con los jueces de educación y que repartía a niños clásicos en polos y manchigías, etcétera, ¿cómo ves lo que ha sido la educación? De alguna manera, creo que en ese sentido has clavado a tu víctima, lo que ha sido la educación en este país y sobre todo en el campo. Solo puedo contestar con las prácticas. Cuando Vasco Celos lanza, siendo secretario de la Universidad de Janeiro, lanza la colección de clases, todo el gabinete, casi todos los militares, le dicen, licenciado, usted está perdiendo tiempo, porque está, y eso creo que es emocionario, está lanzando esto un pueblo de idiota que no se va a apreciar. Obregón hacía, como se venía la ley, en muy frecuentes giras y trenes, en ferrocarriles, incluso había sido el ferrocarrilio. Se desarrolló de una de las poquísimas etapas de paz de la humanidad y fue el gran instrumento militar de Obregón, porque le permitió presentar una batalla en el barrio y al día siguiente, en Esperanza Puebla, todo esto fue presentar la caballería, aumentó una oficina muy grande. Desgraciadamente, como siempre nos pasó a los mexicanos, después de este gran adelanto estratégico de Obregón, enseguida vino la aviación y llegaron los tanques. Por cierto, que yo no sabía, fíjense, qué malas fuertes tenemos. Eso estamos muy orgullosos, porque el primer bombardeo a él en la historia fue el que ordenó Obregón en 1913, frente a Guaybas, en efecto un avión mexicano, bombardeó un, ¿cómo se llama? Un avión mexicano, un torpedero, o no, no. Y no estuvo también ninguna de las vagas. Entonces, va por un camino y detiene un pueblo tomado, y eso es lo que todos los otros los que los me muñan, ¿no? Y hay esta típica imagen que recogieron y me indicaron, y se fue a los dos, contra la pared, y a veces se ha dado la señora ministra, pregúntale, dice, Pues amigo, ¿cómo se llama el pueblo? Pues no sé, ¿y usted de dónde es de aquí? Es un humano. Es de aquí, no sabe ni siquiera, y para eso está siendo usted la disemple de él. Pero, bastantes creían en algo, que se llama la diseminación. Posiblemente hicieron 20.000 de esos ejemplares, y 18.000 no los entendieron. Pero, llegó alguien que lo entendió. Yo lo vi, ¿para qué presumo sería, absurdo presumir, que si es la mayor, un niño de seis años, de repente me veo leyendo, y que está, un marco, un piso en la boca. Pero tuvo una serie paralela, los libros verdes, los libros clásicos, para grandes, las lecturas clásicas para niños. Y se ve que seguramente, mis padres los compraron, en 1924. Y 20 años después, me los encuentro, en mi casa, en un profundo, y los empiezo a leer, con el oro de músculo, y admiración, ahí está, ahí está la diseminación, pero primero hay que hacer, y no va a entender, bueno, tú lanzas, ¿cómo es la, 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 no debe la fe, la semilla. Sí, una semilla muere, y ahí florece. Eso es. Entonces, yo creo que es muy importante, la universidad, en materia de educación. Ahora, yo soy un beneficiario, de los dos celos, de eso se olvida, porque, yo sé por qué, ha sido la hostil, la hostilidad, con Jaime Torrego, las reformas, a la escuela primaria, de Jaime Torrego, y creo, que los problemas comienzan, cuando hemos adoptado, no sé si antes, del modelo neoliberal, pero que sí se paga, un momento verdaderamente trágico, fue lo de la enseñanza de España, que se pone, no sé si ustedes vieron, la fecha de eso, la verdad, en la escuela primaria, impone la gramática, y entonces con eso, se separan, a las generaciones, se separan, a los padres, de la función tradicional, de enseñar la lengua, a los hijos, que nos preguntaban, los niños, alguna cosa, estructuralista, desde que, ya, pues el padre, se enseñó, antes, por tanto, no podía hablar, y después, yo hago, en la medida, que quisiera que todos, nos supiera, y hablar, en inglés, que ni aprendimos, bien en inglés, y dejamos, de estudiar, de estudiar, de estudiar, la gramática española, con cosas tan sorprendentes, que, ya, cosas que, no es que uno sea tradicionalista, cómo va a luchar, contra algo, tan, ya, impuesto, todos los días, que dice, ¿cómo se llama? Ya se me está yendo, Festinar, Festinar, dice, no, yo no creo, que el PRD, debiera festinar, esto que pasó, en el Festinar, que creen, con nuestra propura ignorancia, que creen, que vienen, el Festín, los que están festinando, los que les salió, la fiesta del Centenario, en el Exquiquil, para mí, no tiene nada que ver, con Festín, Festinar, quiere decir, apresurar, venga, no tienen para desconecterse, hay que dilema, que dice, Festina, lente, apresúrate lentamente, si quieres decirte rápido, Festina, lente, y otra cosa, que me sorprende más todavía, la desaparición, de ninguno y de ninguno, si no, 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 ninguno y ninguna, han desaparecido totalmente, en España, en México, dice, ay, afortunadamente, el día de la celebración, de, 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 el Centenario, no hubo, alguna, problema, ningún problema, no, 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 problema, alguna, sí, eso, eso lo he visto como cosa, muy, muy, notable de los últimos años, y que si, a mí no me importa, el vocabulario, que hay que, que el periodo, además tiene que estar, renovándose constantemente, y la desarticulación, de la sintaxis, y ya, sobre todo, esos cuentos periódicos, como, reforma, todo esto, y ya, ya se, con eso, ya, no podemos preguntar, entonces, ya no sabemos, ya no sabemos, cuál es el, y, y, los peados, el español, y dejar el español, nosotros, eso sí, no es, bueno, ya, la última pregunta, para que nos responda, José Emilio, mira a los pobres, de este mundo, admira, su infinita paciencia, con qué maestría, han rodeado todo, con cuánta fuerza, miden el despojo, con qué certeza, saben, que está perdido, y ya, no pronto, ellos, sin pausa, heredarán la tierra, no, sabe, no, si, no, así, pero, esto me recuerda, cuando llegaron, una western hindera, una western ciniclona, entonces, los otros bomben, eran los pocos, y, ah, salen testá�, democrá. ¿Cómo puede tener a los pobres? Sí, pero actualmente sí que sigue faltando. Sí, y a ellos se les gusta lo importante que es. Y que finalmente, no se van a mofarrar a nada. Ya, pero ya era algo. Y cuando decían los tecnócrifos, estas medidas se alojarán, se perderán, y quien se lo teme, y siempre, estas medidas no tendrán ningún coste social. Estás pensando en una época de ahora, de ahora, y bien, son los hijos de esa generación. ¿Y qué van a esperar? Bueno, siempre tendremos la esperanza de que se haga justicia. Y yo no tengo duda, ahora sí que me permito decirte una frase que por ahí abandé, que la violencia es el veneno y la cultura es el antiguo. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Gracias. 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 ¡Muchas! Espera, 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 espero, muchas gracias por estar aquí, quisiera decir una sola cosa antes del medio, para la Coordinación de Acción Cultural es un orgullo tener esta tarde aquí a José Emilio Pacheco y a mi hermano, el maestro Ignacio Solares, teniendo este diálogo y posteriormente a Mario Vargas Llosa, los dos distinguidos escritores de nuestra lengua, amigos entrañables de todos nosotros y de sus lectores, premio Cervantes, ejemplo de literatura. Pero también en esta sala debería haber estado Carlos Monsivás, que fue distinguido por el doctorado Moris Causa por el Consejo Universitario, pero que desgraciadamente fue asignado como doctor Moris Causa y la fecha de recepción de los doctorados del día de ayer murió y eso, digamos, fue una causa de fuerza mayor y no nos transmitió recibir el doctorado. Yo creo que Carlos entiende nuestra posición y comprendemos que no haya podido venir. Él acostumbraba a estar en todos lados y en varios lados a la vez, pero esta vez pues no pudo estar en ninguno. Lo recordamos con mucho cariño, José Emilio, Nacho y yo le haremos un homenaje en el mes de octubre y que les avisaremos donde haremos la ceremonia de entrega. Pero les quisiera pedir antes de entrarnos al intermedio, por favor, un minuto de silencio por Carlos y si nos ponemos de pie y lo reclutamos con todo cariño. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.